Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal Si es la primera vez que ves mis videos, dale like y suscríbete Bueno amiguitos, solo me voy a hacer un nuevo video Y lo voy a hacer, pero primero tengo que mandar unos saluditos, ¿verdad? Primer saludo para Ariana Romina Betsy Norma Mauricio Tori Gibran Y por último A David ¿El de mi salón? Bueno amiguitos Bueno, ahora va a ser de enseñar moños Moños, moños, moños El primero es este Este me lo pongo con este uniforme Solo que ahora me puse este Ahora me puse este Es doradito Y este me lo pongo también Ahora lo traigo puesto También tengo este Que es como este Este es dorado Y este es de este Esto no lo voy a poner Ahora comelo Esto no lo voy a poner Ahora comelo Este es de este Este, que es de tejer Este 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 es mi favorito Vean amiguitos Es duro Es duro Del de duro Duro Que estás duro Moñoño Ay, ay, ay Sí Estás duro, duro Duro, duro, duro El mismo Mezclilla Mezclilla Y transparente Y una diadema Que es de estos moños Bueno, parecidos Subiste de nivel Oh, y por supuesto Como me encantan Los unicornios Pongan en los comentarios Si quieren que en todos Mis videos salgan Con Esta diadema De unicornio O con O con esta Sí, con la de unicornio O con Esta Ustedes van a elegir Amiguitos Ustedes se elijan Con esta me veo súper Bueno, amiguitos Esto ha sido todo por el video Los amo Y denle like Y suscribanse Mua 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 Mua